Música Si, si, no se porque no me salia Tenia la camara muy alejada Bueno Las filipinas son japonesas, no se si lo sabeis Las filipinas Las filipinas ¿Cuáles son las filipinas? El único país asiático que hablan español Ah, si Las que están debajo de... La isla justo que está... Ya, ya, pero totalmente no ¿Cómo que totalmente no? ¿Por ahora? Lo que estoy viendo Ah, bueno, de momento no, pero van a ser japonesas Yo ya he llegado Y a ver si vienes ya y... Yo creo que al final me voy a convertir en cristianismo Oye, una cosa... Una vez ha ocurrido la reforma protestante ¿Cuánto tiempo había de... Hasta la siguiente? Era 120 meses o si, ¿no? ¿Qué es el protestantismo? Perdón, eh Por mi ignorancia Ya, yo no se que si saber O era 12 meses o si, no me acuerdo ¿Cuánto era más? Para el repito Vale No, si No, no. No se que si No, no, no. Si No, no, no No, no 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 caes nada más y te vas, te vas, te vas, te vas No caes el asedio, no caes el asedio Bueno, no me abres ni a mi porque estoy re podrido de caer a piñas a estos rebeldes, amigo Nadie me importa Bueno Puto Hianzou que no le declara la paz a Solon, tío Le voy a pagar un préstamo, creo Ah, no, no tengo más plata El asedio no cae, tío, no cae Yo, oye, escucho, yo en el 18 le voy a declarar la guerra a Corea Vale ¿Dónde es Loanda? Ahí voy a matar a Yué, por ti, ¿vale? Esto es Loanda, ¿no? Sí, bueno, después vamos a la guerra ¡Ay, qué ganas de romper los huevos! Yo puedo matarlo antes, ¿eh? Un añito ahí Yo en el 18 ya lo puedo matar Ya, ya, pero ¿te acuerdas del árbol de misiones este que te dije? Ah, sí Lo digo para intentar ya pillar, cuanto antes, las 25 provincias Hacer la misión y cedértelas Lo... se lo hacemos a Wu y ya está, tío Que Wu está peligrosi... 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 Ya, ya, pero es que Wu no tiene 25 Vale, vale, vale Vale, vale Lo digo para ir ya pillando las que tengo que pillar Y... Pues se me ha expandido para ir hacia occidente Vale Porque tú, tú de China no necesitas más, ¿no? O sea, para formar eso No Vale Yo ahora estoy entrenando un poco mis ejércitos, claro Ok Yo también voy a ponerme a entrenarlos, porque si no... Sí Pero me voy a comer a Trasorciana Afamistán, a los Timóridas y hasta Peña Sí, 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 cómetelo. Lo malo, pues son musulmanos. Ya. Sí, oirates, rompelo lo del estado tributario, ¿ya? O se están editando. Rompelo si quieres. Dale, venga, lo rompo. Uff, qué bonito. Corea Sintoísta. Pero no os vayáis corriendo, por favor. Quedaros y dejarme mataros. Por favor. Eso es lo que más odio, esos hijos de puta. Hostia, se están los gemeres. Se van a ir hasta Siberia, tío. Cruzado, ¿estás ahí? Tú sabes que aquí han puesto los gemeres, ¿no? Ahora sería gracioso que... Pum, república. Los gemeres rojos. Pol Pot no hizo nada malo. Baneado de Twitch. No te imaginas. Pol Pot era una bellísima persona. Para nada te pegaba a un tibio si llevabas gafas. Para nada. No me sale para... No me sale para... Voy a estar ultra retrasadísimo en tecnología. Voy a estar ultra retrasadísimo en tecnología, pero va a merecer la pena. Yo. Voy auksa. No me sale para nada. Hay que matar las órdenes, chicos. Nuestro mayor problema son las órdenes. Mira lo que le han hecho al pobre de cruzado. No lo veo. Ah, sí que lo veo. Pobre cruzado. Fue irse uno con un hombre con barbas grises así largas y de repente decir que le gustan los bulgas. ¿Verdad, Chris? Y ahora se ha vuelto a ampliar mesilla y todo. Diciendo que no quiere que extravien a los bulgaros. Y de hecho quiere hacer el día del orgullo bulgaro. Y salir con carrozas. O maderas de bulgar. De verdad que sí, Chris. Exacto. Ah, esa forma de España, eh. Uf, España. Yo no sé cómo va todo. Primera potencia, eh. Portugal está, fuck it, fuck it. No lo siento. Y bueno, un poco también el pontificio si se motiva España. A ver, tiene tregua. Tiene tregua. Tío. No... 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 No le dejé caer la paz. ¿Qué pasa? No le dejé caer la paz. No le dejé caer en su problema, eh. No le dejé caer la paz. Te sugiero que me pidas tú ya la paz. Porque ellos no van a pedir la paz. Ya, ya lo sé, ya. Estoy pidiendo ya la paz, eso. Conquista contra Gran Breta Ah, se ha formado Gran Breta Mira, Hianzúa ha hecho los manchúes Se ha cambiado ya toda la cultura manchú Exacto Vale, es que le puedo declarar ya esta peña a Juve y tal, eh? Haz lo que quieras si quieres, pero... Pero yo voy a esperarme al 18 para poderle pillar todas las provincias a Corea Ah, vale, que tienes que hacer la mierda esta, es verdad Sí Te me olvidas las cosas, tío Tengo inicios de hacer irme, por siéntate Tengo que ir de ahí, vamos a sanar A ver... ¿Lo tienes de verdad o de coña? De coña Ah, lo digo porque es un tema un poco triste Pero bueno, cosas así Qué puta lo que me hicieron siempre Venga, tío Venga, tío Venga, no queda cojones Hacerlo O sea, es lo único que me queda ahora mismo Anda, no sabía que con Japón Tengo una Shogun Y puedo ir al ejército Yo no lo sabía ¿Qué voy a hacer ahí? Sí, 25 0,25 Aún no queda Aún queda así Fe runando La Shogun No queda así Tengo una Takeg一直 Sí ¡Suscríbete al canal! Japón, ¿quieres hacer lo de Gu? Comerme Gu, ¿sí? Sí, lo digo porque voy a atacar a los manchugues, te comes tu Gu y yo me como los manchugues Ah, pero lo hacemos por guerras separadas, ¿no? Lo digo porque si no nos va a pasar que solo voy a poder comerme dos Vale Venga, ¿tienes 100 barcos comerciales? Vale, a ver, pero espérate porque yo voy a... A ver... Uh, ahora mismo no tengo que... ¿Puedes esperarte un poco? Lo digo para pillarme... Es que, es que con el árbol, en cuanto pilla los coles que tengo en Corea... Me da un poco para que a su feria en China... Y ya puedo ir a atacarles Vale, pues me voy a matar contra Sorciana Ok 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 Os alan Ok Que, es que no me voy a encargar más Pas toi Ni, no 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 pa' Aclus en la zona Y mbro Ok Que nella zona Y O weg Que 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 Qu U ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, poder mercantil, no es comerciante más. ¡Suscríbete! Oye, tío. Estaba haciendo el mongolo. No, no, no. Escucha, escucha. Eh... ¿Adivina cuánto colonialismo tiene la capital ahora mismo de Corea? No lo sé. ¿200? 84%. Y yo aquí, desarrollando bongo, llegando al 61 y perdiendo un mollón de puntos para nada. ¿No? ¿Qué guay? Exacto. No no, puro rebelde ese miniatura. El asedio que dura mil años 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 Guzm classic ¿Y después el Guru te lo quitar en una guerra o qué? ¿Cómo que me lo quitas en una guerra? No, o sea, yo lo que voy a hacer ahora es recargar las guerras a Corea ¿No? Le pillo los coreos que tengo y uno de los árboles de misiones ya me da para ir a por China Cuando voy yo a por Wu y tú vas a por a por Manchú Vale 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 Eso ha pasado Voy a bajar a ver qué pasa A ver Dame cardenales, papá Ya te he dado el primero Me da mi uno, papá Me da mi un cardenal, papá ¿Pero tú qué? Ah, no Me también ¿Tienes una provincia? ¿Pero qué ha pasado? No, ya no Ya no soy una OPM ¿Ya no eres una ONI provincial? No Pero igualmente no me deja Ya soy una TPM No sé si No sé si No sé si Es que Es que El espío Copenhague Que Copenhague Tenía un cardenal Ah, tratamos de copiar ¿Queréis que le creemos guerra al otomano o qué? El otomano no es una preocupación por ahora Nooo Con 117 cardenales En el mismo país Pues feo Bueno pues no ¿Qué Copenhague? Yo ya no leo Copenhague Bueno no, vamos a cambiar el nombre Vamos a dejarle este Pon Riga 2.0 Mis huevos que vale 307 Pon Riga 2.0 Fíjate, ¿cómo es nuevo en alemán? Bueno, voy a romper fortificaciones a caer en México ¿Qué es? Ahora mismo no estoy Tengo que conseguir 600 de poder administrativo ¿No me deja cambiar el nombre? Para serlo núcleo Ahí está Ya está hecho Se cambió el nombre Me encanta Wehrmacht y Wehrmacht 2.0 Ah, espérate que se me olvidó ponerle el nombre a la flota Importante el nombre de la flota Sí Joder Bastante importante la verdad Es el extremiente de quién? De los progreses Ahora voy a poner mi idea económica y ya voy a romper el juego Ya está Ya le he puesto el nombre a la flota César Krexmarin Sí, no voy a dar algo pero sí Krexmarin Hombre, yo que en vez de Krexmarin tendría que ser Santa Marina o algo Es un nombre totalmente Mientras tanto César Segundo ejército Hostia que mi nombre lo tiene Hombre, yo no me he cambiado el nombre tampoco pero Mientras tanto Mientras tanto Segundo ejército Ejército justo Ejército justo Lituania liada de Austria ¿Esto qué cojones es? Polonia ha quedado ¿Quién es Bohemia? En Tarnó Sí, ahora es una OPM Y está aliada del Palatina Bohemesictor Qué lástima que ninguna Que ninguna provincia De... Está a tiempo formada Y España igual Sí, sí, hermano es un asco lo de España Sí, sí, hermano es un asco lo de España Y esto solo puede tener siete cardenales también es un asco Ea, ya he cambiado el nombre a mi ejército Ahora sí que tiene un buen nombre, eh De orden Igual, espera Le podemos declarar guerra a España Está flipado Ahora mismo Creo que sí No, 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 diga nada No, 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 diga nada Vale, Sergio Iba a preguntarte cuánto tardabas en mantenerse en intuición Ya lo he visto Oye, Orleans Estaba un poquito atrasado en tecnología militar, eh No te systematic Ya no lo he visto Yo... Ah... Vale, está ahí Horlearns, ¿ya te estás recuperando o qué? Sí, sí. Lo que tengo ganas es de... A ver si nada más termina la tregua atacamos, porque ya dentro de nada se tiene que guardar Pues sí, vamos a llevar cuanto antes ¿Por qué coño me puedo poner en 10 y la gobernante si no estoy en guerra? Ah no, que esto se lo puedo tirar con la guía Oye, orden de autónoma, ¿estás preparado? Madre, yo estoy entrenando las tropas, tú tranquilo ¿Cuánto queda la tregua? Dos años Ah, me da tiempo a entrenar las tropas un poco más Que me quedan 10.000, espérate, que me quedan 10.000, espérate Oye, pedazos generales que te has sacado un 5-5 Queda año y medio para atacar, así que iros preparando Yo estoy preparado ya Tanto Livonia, como Aiga, como tu orden teutónica, iros viniendo ya por aquí más o menos si podés ¿A quién le van a atacar? A Francia A Francia A Francia Está liado con España, así que... Con Escoci y con Género No, por eso, si vosotros atacáis a España y ya está, ya sí... Eh, es verdad, Portugal, ¿tú tienes reclamaciones con esto o reclamo yo? No, 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 tengo reclamaciones un montón, el problema es que tengo una soldadesca en la mierda Ya yo también No, por eso, que ellos se encarguen de España, nosotros de Francia ya tomo por culo Y si viene a por nosotros, pues ya le reventamos Y el que primero salga de la guerra, pues ya está A ver, ¿España cuánto tiene fuerzas? Por eso, iré enviando lo más cercano, porque a mí mi tregua es... Ya lo más cercano es... Vale... Estaba un poco jodido, ¿no? En julio del 21, o sea, dentro de un año más o menos... Bueno, no, dos, dos años ¿España tiene fuerzas 78, ahora? Y... Yo estoy fabricando... Mientras que Portugal pueda atacar ahora mismo, si le diera la guerra ¿Dónde tienen las tropas de España? No sé yo, ¿eh? ¿Y si cuando vayan para allá, declaro la mujer? Bueno... Pues, o sea... Claro, eso... Quizás sería, creo que la idea Bueno, el perrito en el automano, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo voy a ir peor rápidamente A mí me va a ayudar Gran Bretaña, Gran Bretaña me ayuda Me quiere liar de Túnez... O del automano, pero... El automano... El automano... El... O de... A ver... Espera, que... Que me acabo de dar cuenta... Que me acabo de dar cuenta que ya se me... Ah, o Etiopía... Etiopía, ¿verdad? Etiopía... El día de los suyos... Que fueras a hablar con el joder de Etiopía y te alias... De él... Eh, una cosa... Ya sé por qué es lo de Ibe... Ya sé lo de... Ya sé por qué es... Portugal así... Ibería portugués... Sácame la capital al Nuevo Mundo... Si... Si... La tiene en las Mermudas... Ah, hace rato, boludo... Ah, pero... Por eso había ido al Caribe... Porque tenías la capital en... 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 En las Mermudas... Claro... Por eso, hermano... ¿Por qué pensabas que era? Se acaba de darte cuenta también... ¿Qué dices? Es verdad, eh? Es verdad, eh? Es verdad, eh? Yo acabo de... De darme cuenta que puedo ver a América, la verdad... Joder, yo... Yo por alguna razón... Yo... Yo... Yo estoy a poco de ver la India, así que imagínate... Yo estoy a poco de ver la India... Sí, yo estoy a poco de ver la India... Hombre... A ver... Tú no es mala de Portugal... Yo veo por alguna razón... Más larga de las cartas... Yo también... He puesto una coluna de Portugal, ahí... Por... El tema del portugués... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡España, hijo de puta! ¿Qué pará? Se ha metido la plata... No, no... Se ha metido en África... Oye, Sacro Emperador... Agradeceme... Que voy a atender tu dominio... A... Nueva... Riga, eh? Agradecelo... Genial... Riga, se la mete en el Sacro... No puedes... Meterlo en... Compañía comercial... No... Me cago en la puta... Haberlo dicho antes... Ah, ya... Ya has del estado ahí... Imbécil... Ahora... Para quitarlo del Imperio... Te tienes que salir del Imperio... Madre mía... Riga... Porque yo sabía que... No se podía ser... Compañía comercial... Si estaba... Si era la meta del Imperio... Pero se que... Lo ve que puede, ¿no? Bueno... No, no... Pero... Igual... Igual... Vamos... Vamos a mejorar ya el... ¡Vamos! 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 Tengo un núcleo que me cuesta 293 de administrativo, no sé si de a los chiquieres tengo miedo. ¿Está bien? Sí. A ver, en julio del 21 acaba la puta tregua con estos, ¿no? Vale. Por eso hay que ir preparando, llamaré a todos los que puedan. ¿Por qué están todos chotadísimos, hermano? Claro, y luego los barcos. No había pensado eso. A ver si Portugal no se queda FK y sigue poniendo reserva. ¿Cómo? Quite los barcos de reserva. Tiene que tenemos que luchar contra el castellano. Ah, estos barcos, tú dices. ¿Cuántos barcos tiene castellano? ¿Cuántos barcos tiene? 68% de profesionalismo, tiende. Yo tengo el máximo que puedo tener, 34. ¿Cómo que se lo culinó? ¿Cómo que meto la denuncia máxima a los ejércitos y los pagas más? Yo estoy construyendo ahora mismo barcos. Llego ejercitando a mi ejército. Johan Asperger. ¿En serio, Fesor? No puedo cambiar el nombre de papá. No. Oye, vaya mierda de papá, tío. Es falcador, pecador. Pero es el puto, es el César Borgia, así que... No, 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 no. Eh, espera, espera. Sácalo a... A... A España de cozo. De... Rájalo. No puedes comulgarlo, tío. Me caigo súper bien. Sí, ¿cómo que no? Porque me ha comprado indulgencias. Y... Sácalo. ¿Y por qué coño no has comulgado, Francio? No puedes comulgarlo porque también me compró indulgencias. Más 180. Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.